Con la necesidad de reconectar con nuestra esencia, emprendemos un viaje en busca de historias y naturaleza, para transmitir a través de la experiencia de nuestros protagonistas. Otra forma de convivir con el planeta. Testimonios inspiradores para ser parte del cambio. Otro planeta es posible. No sé si llegamos. Nos hemos encontrado fragmentos de Posidonia. Creo que merecemos ver un Mediterráneo completo y lleno de vida. Como dice mi padre, Noelia todo por los peces. Cruzamos el mar Balear para encontrarnos con Noelia, una ceonógrafa que ha vuelto del otro lado del mundo para proteger la vida marina del Mediterráneo. Vale, no hay problema. Bueno, dime qué creesas sería. Hola, Manu. Te envía el documento, lo miras y cualquier cosa hablamos un ratito. Muchas personas piensan que trabajar en conservación es estar en el mar, buceando, estar haciendo documentales, pero la realidad también es muy diferente. Tienen mucho de relaciones públicas, también de trabajo, de crear alianzas, de estar sentada delante de un ordenador horas y horas y horas, saltar de reunión en reunión, buscar financiación. Entonces yo diría que conservación es trabajar con personas. Me llamo Noelia Hernández, trabajo en conservación marina y soy exploradora de National Geographic. Nací en Ávila y desde que era muy pequeñita, cuando veía documentales marinos me apasionaba lo que veía y siempre dije que quería ser bióloga marina. Me fui a estudiar Ciencias del Mar a la Universidad de Cádiz y después me fui a Mallorca a hacer un doctorado en ecología marina. Un día recibo un correo de una amiga, me envió una oferta de trabajo de Costa Rica y me dijo lleva tu nombre y apellidos. Era para trabajar coordinando proyectos de conservación en el Pacífico Sur. Decidí aplicar y me seleccionaron. Y cuando menos lo esperaba en un mes ya estaba en Costa Rica. Trabajaba en diferentes líneas. Una era la creación de un área marina protegida. Para ello trabajaba mucho con pescadores, políticos, ONGs, científicos. Dirigía proyectos relacionados con prestación de tortugas, restauración de corales. La abundancia, la riqueza de especies es increíble. Son tantos momentos especiales que al final no me ha dado un momento, me ha dado muchos. Y de repente es tú un día que estás con gente a la que admiras mucho haciendo precisamente eso que te quedabas así como yo quiero. Y ahora decir, estar en el agua y decir estoy aquí, estoy y tengo la oportunidad también de enseñarlo. Que eso es algo también muy bonito de mi beca con National Geographic. Es un vídeo 360 que tengo la oportunidad de acercar el mar a todo el mundo, como si estuviesen buceando. El impacto de verlo tan de cerca, de sentir esa abundancia, esa belleza e importancia, es lo que creo que les toca y hablar más, como decimos. No, es para avisarte que vamos ya para allá. Vamos en el ferry siguiente. Actualmente vivo en Ibiza, pero gran parte del trabajo que realizo es en Formentera, donde está la Asociación Belmarí. Llevo menos de un año. Mi nuevo objetivo es recuperar el Mediterráneo y ahora ya estoy aquí, una nueva etapa. La Asociación Belmarí es una organización de conservación fundada por Manu Sanfélix y Cristina Ozores. Tienen diferentes proyectos sobre la protección de la Posidonia, un proyecto de educación marina llamado DICAM y un estudio de economía azul. Buenos días, Aleida. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Buenas. Pérez. Hola. Vamos a trabajar. Aleida está realizando su tesis de final de carrera y yo la estoy tutorizando. Mira, este es el mapa y yo creo que nos puede servir para monitorear los sitios de hidroalcánico. Estamos trabajando con las semillas de Posidonia y el proyecto de restauración. Hay partes acantiladas. La Posidonia oceánica es una fanerógama marina, es una planta. Mucha gente la confunde con las algas. La podemos encontrar en todo el Mediterráneo, pero en Baleares es donde hay las mayores coberturas y ofrece innumerables beneficios, no solo a la naturaleza, sino también a los humanos. Hoy hemos venido a inspeccionar algunas zonas que pensábamos que podían encontrarse semillas, pero el día está con mucho oleaje, mucho viento y es difícil. Y nos hemos encontrado fragmentos de Posidonia. Cada año las plantas, las hojas las van cambiando y aparecen en las playas. Mucha gente piensa que es basura, pero no. Esto, gracias a estas hojas de Posidonia muerta en las playas, no se pierde la arena y no hay una erosión. Es una planta muy, muy importante para el Mediterráneo. Puede atrapar el carbono de la atmósfera, libera oxígeno, es una zona de alta diversidad, es como el pulmón del planeta marino. La Posidonia actualmente está protegida por ley, sin embargo hay diferentes causas que están deteriorando e impactando sobre sus poblaciones, como son los barcos que tiran las anclas sobre ellas, vertidos de aguas contaminadas y el cambio climático. Aunque nosotros hagamos restauración, lo primero siempre es la protección. Nosotros, el ser humano, no tenemos la capacidad de poder regenerar el ecosistema como estaba antes. Por eso es tan importante crear áreas marinas protegidas, donde se regulan los usos, las extracciones y se deja que la naturaleza se vaya recuperando. Y de esa manera, protegiéndolo, puede volver a nacer la vida y a poder estar en un océano saludable. Para mí el Mediterráneo es un mar que ha sido muy explotado, pero que también es de una riqueza y un valor incalculable. Y yo creo que merecemos ver un Mediterráneo completo y lleno de vida. Y sí que pienso que se va a recuperar y se puede recuperar si le cuidamos y le protegemos más. Noelia cumplió el sueño de nadar entre las especies más maravillosas, pero también de protegerlas. Cada paso cuenta, cada acción cuenta, pero lo esencial es cuidar de todo aquello con lo que convivimos en el presente. medido por el Mediterráneo. Gracias por ver el video.